Buenas tardes a todos mis queridos suscriptores, acá pues dándole gracias a Dios por otro día más de vida que Dios nos ha regalado. En esta hermosa tarde me encuentro con Estrellita Malabare, ¿verdad? Ya que ella pues se había ido para Guatemala a pasear, pero ya está acá con nosotros de regreso. Cuénteme Estrellita cómo le fue en Guatemala, cuál fue la experiencia que usted vivió en Guatemala. Bueno, la gran experiencia que yo viví en Guatemala es que fui a un lugar, a una iglesia que es de 200 años, una iglesia muy antigua y fui donde unas personas que le piden a sus antepasados, prácticamente al Dios del Sol y le piden muchas cosas a sus antepasados, a las personas que ya murieron, donde hacen rituales con animales y cosas así, unos indígenas y fui donde unos garifonas, garifonas son aquellos que tocan tambor y tienen mucha alegría y bailan otro tipo de baile diferente que solo mueven la cadera. Y muy bonito, fui también a Quiché, donde se cultiva otro tipo de fruta que es muy diferente que no hay aquí en nuestro país y allá cultivan el aguacate y muchas cosas bonitas, el pino también y muy fresco. Miren qué bonita experiencia la que Estrellita se llevó en este bonito paseo lo que fue en Guatemala. También se fue a traer a Rocky porque tenía a Rocky en Guatemala, un perro muy hermoso pero ahorita Rocky está en recuperación porque la persona que lo cuidaba como que no lo cuidaba muy bien. Pero vamos a darle gracias a Doña Gisela Caña por una bendición que le ha mandado a Estrellita Malavares. Esta bendición se la mandó para Navidad pero como Estrellita no estaba, Katie aguardó la bendición para entregársela cuando viniera. Así es que yo este día sábado 13 de enero entrego lo que es la bendición del año pasado que le mandaron a Estrellita, se la mandó Doña Gisela Caña. Así es que le voy a entregar lo que son 40 dólares, ¿verdad? Doña Gisela le mandó 40 dólares a Estrellita, aquí están. Denle las gracias a Doña Gisela Caña. Gracias Gisela Caña, se le agradezco mucho y gracias por estar pensando en mí porque usted es una buena persona y feliz año 2024, se le agradezco mucho. Que mi Señor Supremo la tenga con bien, que me le tenga con mucha salud y bendiciones para usted, para su familia y gracias a todos los suscriptores de Kayle y la diva de Morazán, que por ella es que me dan esta bendición. Se le agradezco mucho Gisela Caña, lo quiero mucho. Así es verdad, aquí tenemos a Estrellita muy agradecida con esta bendición. Al igual pues yo agradezco también a todos los suscriptores del canal por apoyar el canal. Y vamos a dejar esos likes y a compartir estos videos. Muchas bendiciones para todos, que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre saluditos a todos. Y gracias niña Gisela Caña por esta bendición, que fue para Estrellita Malabares, ¿verdad? Ahí le escribe. Bueno pues muchísimas gracias, ¿verdad? Todos los que van a ver este bonito video, espero pues que le den like y lo compartan. Muchas bendiciones para todos. Se despide de ustedes Kayle y la diva de Morazán. Saluditos y bendiciones para todos.